Oh, 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 oh Telli, no digan lo va salsa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dela pronto supurare de carios Nah ya dicamparti ce Wonder Da deste metal molo nasi colifari Él está en el canal Me está en el canal Te grabaste y papas Me quato a la derecha Están allí Dos segundos y me dina Monizé mezclado Y... 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 Te le pas te les... Te le pas te... Tochar a nadie Y eno un полностью Araufando a nadie Y 16 Supos José Diré Buenas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!